Estamos en Cuerpos Especiales en Europa FM y es hora de recibir a un artista que ha hecho de la excepción la excelencia, Juan Manuel Montilla en Langui. ¡Buenos días! Juan no en casa, ¿eh? Juan no en casa, aunque sea mi segunda casa, pero... Bueno, pero la gente aquí te quiere mucho. Hombre, es que llevo desde los 18 años viniendo aquí a Málaga y desde pandemia ya 24-7. ¿Ya te has quedado en las calles de Málaga? Ya me he quedado aquí en las calles de Málaga, sí. ¿Qué nos recomiendas? Por eso nos hemos venido muy poco tiempo. ¿Qué os recomiendo? Pues mira, os recomiendo la tazca de Langui, que está en Güellín, el Piche de Kai, que está repartido Puerto Málaga, el asador Iñaki... Oye, como buena recomendación para comer. Se lo ha pensado, pero coma, ¿eh? Para comer. Tú me decías para... No, no, comer, comer, queremos comer. De jarana un poco. ¿Y de jarana qué? Ya, es que a mí le gusta la marcha. Ya. Pues de jarana a cualquier sitio, bueno, si no te haces un botellón en la playa y te descanto yo. A la luz de la luna. Oye, me parece un planazo de repente como, ¿nos vamos a cantar a la playa? Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Tenemos muchas cosas de las que hablar, pero lo primero es la película Cuerpo Escombro. ¿Cómo ha ido el rodaje? Pues muy bien, muy divertido. No, imagínate a Dani Rovira intentando, bueno, intentando y que lo consigue, haciéndose pasar por una persona con parálisis cerebral, con espasticidad, con discapacidad, como quieras llamarlo, que hoy en día se ofende cualquiera. ¡Onda! Dice que ahora, como lo quieras llamar para que nadie se pueda ofender. Sí, es que hoy en día hasta a mí mismo te dicen tú mismo que llevo desde que nací con parálisis cerebral, no puedes hacer chistes sobre esto, no te puedes reír, no puedes hacer películas que vayan con contenido con discapacidad. Perdona, la que te corrigen a ti. Hay peña, sí, eh. Hay peña, dices, joder. Pero si tú tienes el cheque azul. Yo tengo el cheque azul en discapacidad. Tú eres el que está legitimado para hacer esos chistes. Pues aún así te vienen y te dicen, no, stop. Este chiste me ha ofendido y es como, ¿pero por qué? No, porque va en contra de... Pero si yo tengo... Yo tengo, ya, pero tú no te puedes mirar delante del espejo tú mismo y decirte, mira, tengo el cuerpo como un velociraptor, no, error, error, y te lo dicen, error. Pero tú les puedes atropellar con la moto, o sea, puedes hacer así en plan, y les atropellas y ya está. De hecho, lo hago. Me parece bien. Oye, y entonces, ¿crees que con esta película va a haber gente que se moleste? Ha habido gente que se ha molestado y todavía no ha salido la película. Fíjate lo que te digo, fíjate lo que te digo, sí. Pero yo creo que es un error, ¿no? Coño, tienes a Curro Velázquez, que ha escrito y ha dirigido la película, que es un tío comprometido, que conmigo ha trabajado un montón de veces, que hemos hecho programas como Donde Viajan Dos, Donde Comen Dos, que la discapacidad estaba muy presente. Tienes a Dani Rovira, mancho, tío comprometido como él. Tienes a la productora, Morena Phil, que ha hecho Campeones, Campeones 2, y más proyectos relacionados con la discapacidad. De repente ven un tráiler y porque ven a una de las personas que dice, este tuyido, este está malito. Al revés, estamos plasmando a aquella gente que todavía, a día de hoy, pues nos siguen llamando o mirándonos con unos prejuicios, etc. Y que también hay un punto de visibilizar las cosas, que parece que es como, no, si no lo veo, no existe. Exacto, pero que lo hay. Entonces, la película tiene esos puntos donde se refleja a esa gente que sigue así, pero luego la película tiene un mensaje y a través del humor, creo que acompañamos al espectador a que se ponga en la situación de personas, en este caso, imagínate, como yo, que nos cuesta 25 minutos en ponernos un puto calcetín. Entonces, no hay problema. Si yo mismo me río de ello y con ello quiero hacer el ejercicio... Ríete tú, anda. Ríete tú, anda. Hijo mío, ríete tú y déjame en paz. Que tardas un segundo, coño. Oye, Langit, vamos a tener la semana que viene, bueno, dentro de unas semanas vamos a tener a Ernesto Sevilla por cuerpos especiales. ¿Quieren mandarle algún mensaje o alguna cosa en plan me debe 50 euros? ¿O me debes un cigarro o algo así? No, me rompió una gorra que le dejé durante el rodaje, la dio de sí, la dio de sí, la dio de sí, la dio de sí. Y dije, quédatela ya. Ya está. Pero como progresivo, o sea, no como que un día tiene un perímetro de cabeza normal, sino que le va creciendo. Va creciendo, claro. Yo me puse la gorra y yo con el vaivén que tengo al andar, pues la gorra, además de que me quedaba grande, pues era como... Daba vueltas en sí mismo. De repente un fula hop. Un fula hop en la cabeza. De repente parecía una sábana bajera. Total. A ver, vamos a hablar también de temas como este Tachi, que vamos a escuchar. Tachi, te pongo el Tachi, donde tú te crees que no llegaré con estos doogies. Hay que pedir la vez, por la mamá pa' entrar y poder grabar. Perdona, Nacho. Y aparte es que la gente te estaba haciendo palmas y es que es imposible no arrancarte. Y uno se viene arriba, claro. Muy buen público de hoy, tengo que decir, no aplaudáis ahora a vosotros mismos, luego lo hacéis. No, no lo hagáis. Lo han hecho. Lo han hecho, lo han hecho. Público, pero con ego, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Es la colaboración que has hecho con John Gixie y A93, es del sello Pan Bendito Records. ¿Cómo llevas lo de ser promotor musical y productor? Pues nada, lo que hacemos con Pan Bendito Records es un sello que damos cobertura a las canciones que saco yo o la excepción y a nuevos artistas emergentes, como es el caso ahora de A93, que le hemos fichado para el sello, un artista de Barcelona, de Terrassa, del barrio Vilardel. Damos cobertura, damos herramientas para eso, para que la música, tenemos que estar muy activos. De hecho, pues ahora cada mes estamos intentando sacar una referencia a un tema, ya sea de la excepción, del langui, de gitano antono, de cualquiera de esos artistas, Itachi, la acabamos de estrenar bien poquito. Y el viernes sale un tema nuevo de la excepción. Así es que en Spotify... ¿Sale tema nuevo? Tema nuevo de la excepción. Que nos puedes... dinos algo así como en primicia, en exclusiva, algo. Algo, pues... ¿Qué va a ser? ¿Pop? ¿Te imaginas? Pop. Sí, pop. La excepción vuelve con un gran tema de pop. Una balada. Una balada. No, creo que volvemos un poco a los orígenes, a ese sonido catachelli, y sin olvidar un poco esa reivindicación que nos sale en la vena. Yo creo que intentamos... Venga, en esta canción no solo hablemos de rima por rimar, pero al final siempre sale alguna pullita que otra. Y ese sonido, ese sonido chelli que tiene en la excepción y con un videoclip que creo que va a molar, va a marcar, me lo curra mucho. Creo que ahora, bueno, no es por decirlo, pero todos los videoclips de Pamedito Récord tengo el gustazo de poder dirigirlo yo. Y nada, el viernes lo tendréis en todas las plataformas digitales, estaros ahí en Spotify, YouTube, la excepción, el Langui... Madre mía, que bien lo vendes, el Langui, es que da gusto escucharte. Si no lo vendo yo, si no lo vendo yo... Qué bien lo hace. Vale, ¿te parece, Langui, si jugamos algo? Sí, divertido, fresco, rápido, pijireto. Pues lo presenta J. Music, Javi Sánchez, DJ de este programa. Buenos días, Langui, ¿cómo estás? Vamos a jugar, vamos a jugar porque en cuerpos especiales nos damos puntadas sin hilo, se nos ha ocurrido el juego, ¿te haces el Langui o te haces el Longui? Te vamos a proponer varias situaciones en las que tienes que decir si te haces el Langui, que quiere decir que vas a tope, a foga por ello, o te haces el Longui, que es que pasas olímpicamente, ¿estás preparado? Total. Venga, arranca Eva. Pues vamos con la primera, cuando estás a punto de cerrar el estudio porque has quedado con unos colegas que hace tiempo que no ves, llega Rosalía y te pide que le grabes un tema que se le ha ocurrido en el taxi. ¿Te haces el Langui o el Longui? Bueno, obvio, te haces el Langui, ¿no? A ver, no lo sé, o sea, no sé hasta qué punto tienes tu aprecio por tus amistades. Hombre, vamos a ver, si viene un artista con ganas de grabar y tú te quieres ir a tomarla, yo me pongo la situación de ese artista que voy al estudio y quiero que el estudio esté para mí. Entonces hay que abrirle el estudio y ponerle el micrófono. Mentalidad de tiburón, tía, mentalidad de tiburón. Vale, vamos con la siguiente. Santiago Segura lleva durmiendo en tu sofá una semana y te pide que le dejes una semana más porque en tu sofá se duerme mejor que en su casa. ¿Te haces el Langui o te haces el Longui? Me hago el amiguete porque con Santiago es lo que pasa, te tienes que hacer el amiguete y dejarle el sofá o terminar dejándole el cuarto entero o la habitación. ¿De repente te ha echado de tu casa? Y te echa de tu casa. La nueva película de Santiago ocupa por... Ocupa por un momento. Ocupa de sofá. Vale, tengo otra. Will Smith quiere los derechos de zapato ortopédico pero quiere cambiar de la letra. ¿Te haces el Langui o el Longui? Te iba a decir el Longui pero no el Langui porque yo he hecho lo mismo en el barrio Pamendito. Crecía y vivía, no corras que te caen, los vecinos decían... O sea, que tú ya le quitaste la del Príncipe de Bel Air. Bueno, pues entonces todo queda en casa. Así es que al final, madre mía, menudo chanchullero eres. Langui, muchísimas gracias por venirte al programa. De verdad que siempre es un placer tenerte por aquí. Nada, vente cuando saques lo que tenéis preparado para este viernes, vente a presentarlo. Si es que vas a venir más que... Hombre, puedes presentarnos. Tienes un lanzamiento el viernes. Tienes también, que no nos ha dado tiempo a hablarlo, intentando el corto que interpretas con tu hijo. Está ya disponible en Filmin. Es que claro, tiene muchísimas cosas que presentar. Bueno, pero yo con la misma me voy. Y si quieres esta noche nos vemos en la playa y ya sabes. No te pongas a la mero que te doy, ¿eh? No te pongas a la mero. Langui, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, chao, chao. Y nosotros nada, nos escuchamos ahora en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!